Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de marzo al domingo 15 de marzo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues nada más te comento rápido. Como sabes, el día 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer y el día 9 de marzo va a haber aquí un paro de labores y de actividades de las mujeres en son de protesta a todos los feminicidios que ha habido en México y están pidiendo que se tipifique este delito, entre otras cosas. Entonces, bueno, se me hace buena idea. Y hay una distorsión cada vez mayor de la sociedad. Más brutalidad y más violencia, la verdad no entiendo muy bien por qué se está dando esto mundialmente. Pero bueno, tú lo único que puedes hacer es hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo y rodear de luz a tu entorno, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la lectura. Empiezo con las cartas de Doreen Virch de la Virgen María. Sabes que antes de hacer la lectura, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen para esta semana. De mis cartas. Hago lo mismo. Escojo tres cartas. Y me guío por mi intuición. La carta que yo sienta que es la carta adecuada, es la carta adecuada. No puedes cometer ningún error. No puedes cometer ningún error. Y en esta ocasión, como carta adicional, estoy utilizando la carta del Oráculo de los Arcángeles, también de Doreen Virch, que son las dos de acá. Muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Gratitude. Gratitud. Así se ve la carta. Y dice, As I notice and appreciate my blessings, I open the door to more of God's gift. Mientras aprecio y me doy cuenta de las bendiciones en mi vida, y agradezco estas, se abren más puertas con los regalos de Dios. A ver, lo voy a traducir un poquito mejor. Mientras agradezco y reconozco las bendiciones en mi vida, estas se multiplican a través de la gracia divina. Una mejor traducción. No tan literal, pero se entiende mejor. Entonces, bueno, lo que he comentado en otras ocasiones, hay que agradecer lo que tenemos y quienes somos. Y a mí ahorita se me ocurre un muchacho, desde hace algún tiempo se llena un gimnasio, y le di un parche en el brazo y encima de un tatuaje. Entonces, pensé que se le había infectado el tatuaje, y le pregunto acerca de esto, y me dice, no, es un sensor. Y ya se da la vuelta completamente, y me enseña su abdomen, y tenía ahí un aparato para, este, que le bombeaba insulina. O sea, era diabético, y diabético grave. Y que esta bombita, pues le mandaba insulina, no sé, cada cinco minutos, y checaba cómo estaba su nivel de glucosa en la sangre. Y este chavo, pues tenía, no sé, 23, 24 años, de gimnasio, bueno, obviamente un cuerpazo, guapo, carita. Y me llamó muchísimo la atención, porque a mí primero como que me deprimió un poco el pensar que una persona tan joven tuviera una problemática tan grande, y pues ya desde toda su vida. Este, donde, bueno, pues está la situación de que cada tercer día se tiene que cambiar el lugar donde entra la insulina en su cuerpo, en el abdomen. Bueno, se tiene que inyectar cada tercer día. Y, este, y bueno, la cuestión es de que eso me, me, me entristeció un poco, ¿no? Por otro lado, me llamó muchísimo la atención de la normalidad con la que habló este muchacho. Así como que, pues esto ya es parte de mi vida, ya es rutinario, ya lo hice parte de mi cuerpo. Qué bueno que hay una solución para esta situación, que mis padres pudieron comprar el aparato, que no creo que sea nada barato. Y, pues, fuera de eso, aparte del aparatito, pues todo está súper bien, ¿no? Entonces, este, eso es a lo que quiero llegar. Primeramente, yo agradecí no estar en una situación así, porque a mí sí me causaría hoy en día, con mi edad, un conflicto tener que estar haciendo algo así. Este, y, pues, no, no, no me agrada mucho la idea, francamente, ¿no? Este, y por otro lado, o sea, esa es primero la comparación, ¿no? De que a veces, pues, tenemos nuestros problemas, nuestras dinámicas, cosas que tenemos que solucionar. Y a veces que no fluyan las cosas como queremos y, este, estamos como estancados o estamos de mal humor por lo mismo. Pero siempre hay alguien que está peor que nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, por otro lado, me llamó mucho la atención la actitud de este muchacho, que fue sumamente fresca, positiva y, pues, sin problema alguno, ¿no? Entonces, eso es a lo que quiero llegar con la gratitud. Hay que agradecer quiénes somos y qué es lo que tenemos, ¿ok? Bueno, vamos a ver, comienzos de la semana. Para el día lunes y martes, la carta dice, crecimiento, conciencia. Es el Arcángel Satkiel y dice, Arcángel Satkiel, Ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia y expando mi luz. Creo que no tengo que agregar mucho a esto. Creo que queda bastante claro. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas. Perdón, para el miércoles y el jueves, la carta dice, Liberación. Es el Arcángel Azrael y dice, Arcángel Azrael, Ayúdame a liberarme de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. O sea, toda la energía negativa. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre. Creo que también está bastante claro. Y para viernes, sábado y domingo, la carta dice, Creación. Es el Arcángel Jofiel y dice, Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Y ojo fiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Entonces, bueno, este, como ves, es un trabajo eterno esta semana. Primeramente hay que agradecer. Y como he mencionado en otras ocasiones, el universo funciona como un eco. En el momento que agradecemos, pues, se van multiplicando las bendiciones. Y a la vez, pues, agradecer las bendiciones nuevas que llegan, etc. Entonces, bueno, he hecho un poquito la comparativa que es como cuando nos invitan a una cena. Y si eres agradecido con el anfitrión o la anfitriona, oye, pues, gracias por invitarme. La cena estuvo sabrosa, la charla amena, te la pasaste muy bien. Y él o la anfitriona, pues, notan esto. Pues, con gusto te va a volver a invitar. Entonces, es lo mismo. Estás mostrando gratitud. Y, bueno, esto se va multiplicando. Volviendo con la energía negativa. Tratamos de evitar cualquier pensamiento negativo o energía negativa. Muy al contrario, nos liberamos de esto. Y fluimos en amor y en armonía. Que son las dos energías de la más elevada frecuencia. Igual la gratitud está dentro de estas. Vivimos en conciencia. Lo cual nos hace crecer. Estar despiertos. Darnos cuenta de las señales, de los mensajes, de los cambios, etc. Y yo, como lo siento, aparte de que una vez que estamos liberados de lo negativo. Y fluimos en esta energía elevada. Somos más capaces de ser co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, creamos. Y, bueno, pues, ¿qué queremos? Queremos. Yo creo que todo el mundo crea una vida sana, feliz, en armonía, con amor, en paz, tranquila, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, pues, crear nuestro propio mundo bello. Recuerda que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Muy bien. Aquí está el mensaje adicional para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran algo. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice lo siguiente. Brilliant idea. Extraordinaria o brillante idea. Como ves, es nuevamente un unicornio. El unicornio empodera. Nos está diciendo que tienes el poder, que eres capaz de hacerlo. Y la carta dice lo siguiente. Es el arcángel Uriel, el arcángel de la abundancia. Y dice, Bueno, tu idea es una idea genial y guiada por la Corte Celestial. Toma acción para que ésta se manifieste. Entonces, bueno, este, es obvio, ¿no? A veces, pues, tenemos muchas ideas o muchos puntos de vista de qué es lo que nos gustaría y tenemos como una cierta guía o una cierta noción. Y yo me he cachado que en este proceso, que hay veces que la idea es sumamente clara. Que dices, esto es lo que voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Y entonces lo que nos pide la Corte Celestial es tomar acción. Porque, pues, con la idea solita, pues, no ayuda, ¿no? O nada más con el puro deseo no es suficiente. Sino es tomar acción, decir, ok, va. Tengo esta idea y, pues, la voy a manifestar, ¿no? La voy a hacer. Y lo que nos está diciendo la Corte Celestial es que nos apoya y sí es parte del plan divino que nos espera, ¿ok? Creo que está muy clara la lectura de esta semana. Te deseo una bella semana. Te mando un abrazo de luz. Te agradezco que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!